¡Muy buenas amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos, tenemos hoy estreno de nueva serie. Bueno, segunda vez que vengo a grabar este vídeo, como os comenté, habréis estado pendientes en la pestaña comunidad del canal, he tenido problemas con reclamación de derecho de autor por canciones que me aparecen en este juego. Entonces, bueno, ahora veréis cómo lo voy a solucionar, porque me ha tocado repetir esta primera parte, espero que el resto de la serie, que ya la tengo totalmente grabada y editada, no tenéis más líos con el tema de las canciones. Yo creo que no, es solamente al principio, porque vamos a ver, bueno, música clásica, por así decirlo, de los años en los que están, bueno, pues inspirado a esta expansión de Valle Shock Infinite, Panteón Marino, y claro, las distintas empresas audiovisuales me han reclamado y no es que me... Cuando te reclaman en YouTube un vídeo, hay dos opciones, o bien simplemente no monetizas el vídeo y se lo quedan ellos, ¿vale? Puesto que estás usando su contenido, me parece bien. Y luego está el segundo caso que es más grave, que es que te bloquean el vídeo y no aparece, o sea, yo pongo el vídeo de forma pública y a vosotros no os aparece absolutamente nada en el canal, como si no hubiera habido una publicación. No sé si es exactamente eso o directamente aparece el vídeo, pero cuando le deis a reproducir, os va a decir que no, que no se puede reproducir. Bueno, quería dejar esto claro, es la segunda vez que vengo a grabar esta primera parte de Panteón Marino, espero no tener más problemas, si veis esto, porque claro, esto lo estoy grabando a día 22 por la noche, ¿vale? Para que tengáis el estreno mañana. Hoy quería haber estrenado la serie, entre otras cosas porque, bueno, ya os he comentado que iba a estar bastantes semanas, tres, cuatro, un mes, no sé, no concreto la fecha, pero quería estar el mes de agosto de vacaciones y al final he vuelto antes porque, como ya sabéis, tengo una movida pendiente en octubre y voy a estar otra temporada ahí alejado, entre que muevo todo de una casa a otra y tal, me monto mi pequeño estudio allí, bueno, por eso. Entonces, bueno, digo, voy a adelantar un poco las subidas y llegar limpios al estreno de Tomb Raider, que, bueno, son el estreno de esta nueva aventura de Lara Croft, el nuevo Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, normalmente sale el día 14, pero yo lo voy a traer el día 12 porque me he comprado una edición que sale dos días antes, o sea que genial. Bueno, dicho y todo esto, he aprovechado ya el vídeo para contaros un poco de chapa, vamos a empezar. Voy a dejar todo como estaba, ¿vale? Vamos a complementos. Por cierto, si no habéis visto la serie principal de Bioshock Infinite, os la recomiendo porque es un juego buenísimo, ¿vale? Luego, si es, en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la lista de reposición entera para que la veáis. Bueno, vamos a empezar por el episodio 1. Venga, jugar misión. Le voy a dar como si fuera nueva partida. Sí, me dice que se sobreescribía el autoguardado más reciente. Vale. Bueno, misma dificultad. Venga, os lo dejo con la intro, ya lo sabéis, chavales. Ahora continuamos. No, 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 no. Hemos cerrado. No pareces de los que se puedan permitir rechazar trabajo, honrado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tal fuego para empezar? Bueno, parece que ya tenemos el control de buques, ¿no? Perfecto. Vamos a acercarnos a esta bella joven y vamos a encenderle el correspondiente cigarrillo. ¿Tiene nombre, señorita? Elizabeth. ¿Puedes llamarme Elizabeth? ¿Qué puedo hacer por ti? Hay que encontrar a una chica. Quizá la has visto. Esa chica... Esa chica está muerta. ¿La conoces? Se ven docenas como ella en los muelles o en los tugurios de la plaza Apolo. Con los sitios de beneficencia de Fontaine cerrados, no hay lugar para ellas. ¿Pero la conoces? Como he dicho, está muerta. Perdida. Mira, no sé a dónde quieres... Perdida no significa muerta. Dime tu tarifa y te pagaré. Pero seguro que lo harías gratis, ¿verdad? No te sigo. Algo me dice que lo harás. Bueno, bueno, bueno. Misteriosa, ¿eh? Voy a ver qué sabe Elizabeth de salir. Bueno, primer punto crítico del vídeo donde me salta la reclamación, ¿vale? Vamos un momento a meter mis nociones. Sonido. Esto es lo que me está fastidiando los vídeos. Guardar cambios. Vale, pues jugaremos un poquito sin música, ¿eh? Solo con los efectos y mis comentarios. Aquí suena una música de fondo que es la que me bloqueaba el vídeo, ¿eh? Justo en esta. ¿Dónde estás acá? No lo sé. Justo en esta parte. Pero sí sé de alguien que lo sabe. Síguete. Pues sí, chicos. Estamos en Rapture y diréis... Pero bueno, ¿cómo es posible que estemos en Rapture? Bueno, a medida que avancemos la serie... Se nos irán... Bueno, aclarando las distintas dudas que tenemos. Ni dioses ni hombres. Solo el hombre. No, perdón. Ni dioses ni reyes. Solo el hombre. Eso es. A ver, ¿puedo explorar por aquí? Bueno. Imagino que muchos, muchos de los que habréis seguido la serie de Bioshock Infinity aquí estaréis muy perdidos porque diréis... ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es Rapture. Es una ciudad que está justo, justo en el fondo de... Cerrado. En el fondo del mar. Y que está muy relacionada con el... Mira, ahí se ha quedado V1. Muy relacionada con el primer Bioshock. ¿Vale? Que por cierto, ya os anuncio que iré trayendo el resto de entregas de la saga Bioshock. ¿Vale? Al canal. Venga, Elizabeth, te sigo. Vamos por aquí a ver. Por cierto, qué gran doblaje tiene este juego, ¿eh? Venga, te sigo. ¿Qué les ha pasado a esas niñas? ¿Qué son? ¿Dónde te habías metido? ¿En una cabina de Arcadia? Son Little Sisters, fábricas de Adam. Es grotesco. Venga, vamos por aquí. ¿Compromiso? ¿A esto hemos venido a Rapture? Me podría haber comprometido en Red Bull. Bueno. Vamos a jugar, o voy a jugar, mejor dicho, solo hasta que pase la zona crítica de las reclamaciones. ¿Vale? Luego os dejaré con la grabación original. Vosotros no notaréis nada porque lo editaréis y no notaréis nada. Son solo una especie de máquinas. Venga, Elizabeth, te sigo. Qué ambientazo se ve en Rapture, ¿eh? Preciosa ciudad, ¿eh? No os preocupéis que ya lo hablaremos a fondo cuando traigamos el primer Bayoso y su segunda parte al canal. ¿Cuánto tiempo llevas en Rapture? Digamos que no salgo mucho. Pero tienes ojos y oídos, ¿no? Si quisiera compartir la historia de mi vida, señor DeWitt, escribiría mis memorias. He aprendido que Rapture es un lugar donde la gente sabe que no hay que meterse en asuntos ajenos. ¿A dónde vamos? El hombre que buscamos está en el jardín de las musas. Mis fuentes no te importan, DeWitt. Si tienes una información mejor sobre el paradero de la chica, te sugiero que eches mano de ella. Te sigo por aquí, al ascensor. Imagino que habrá el típico botón. Sí, aquí, pulsar el botón. Mira. Anda, mira, un camarero que nos viene a servir aquí. Fijaos, ¿eh? Vaya, vaya, vaya con el camarero. Fijaos, tiene unos plasmidos. Los plasmidos son los poderes esos que podemos ganar un poco más adelante. Mira, le permite teletransportarse, crear hielo, encender una llama para dar fuego a los clientes. ¡Festacular! Vaya, vaya, vaya. Conoce el contacto de Elisabeth. Vamos por aquí. Venga, venga, venga. Mostraré en el club el coelho. Fiesta privada. Prohibida la entrada sin invitación. Eso ya lo veremos. ¿A qué empresa representa el señor? Ah, ¿empresa? Sí. ¿A qué empresa? Investigaciones de Witt. El señor Cohen no se mezcla con detectives privados. Solo se han enviado máscaras de invitación a artistas y artesanos. Estoy con la pugna del artista. No se espera. Sin máscaras no se entra. Se te ha estirado el típico. Esas máscaras de invitación deben de haberlas enviado a los artistas locales. Bueno. Pues supongo que tendremos que convencer a alguien de que nos deje una. El de Rapture es un buen negocio. Dice que está patrocinado por la pugna del artista, la regla de oro y discos. Vale. Pues supongo que podemos empezar en esos comercios. Efectivamente. Tenemos que conseguir la máscara para poder entrar en la fiesta privada de Cohen. ¿Vale? Bueno. Aquí están los tres objetivos. ¿Vale? En uno de ellos me saltó también el copyright. Me parece que fue uno que es una zapatería. Creo que es la pugna del artista. Bueno. Vamos directamente a... Espera un segundito. Naciones. Sonido. Bueno. Solo voy a dejar así. Digo, a ver si podía quitar el ruido de fondo. Sigamos. Vale. Vamos por aquí. Mira. Ahí. Una deuda que debe pagarse. Una deuda que debe pagarse. ¿Dónde prestanestad? Tú no lo eres. Las invitaciones al espectáculo de Cohen son muy codiciadas. Nadie nos va a dar una porque sí. ¿Crees que puedes distraer al dueño de la tierra mientras he hecho un vistazo? Tú busca en la máscara. Deja las distracciones para mí. Vale. Elizabeth se va a encargar de las distracciones. Y nosotros tenemos que aprovechar para entrar ahí dentro y buscar la invitación. Vamos, Elizabeth. Deja. Perdone. La señora tiene unas preguntas que hacerle. Por supuesto. Me interesa esta joya. Oh, excelente. Tiene buen ojo, ¿verdad, señorita? Es un anillo de oro de 18 kilates con zafiros y diamantes con el cuño de París 1887. Madre mía. El cabujón central. Es mucha cháchara para ser un anillo robado. Vale, vale, vale. Hemos pasado. Vale, aquí nos da. Mojamos una máscara. Por la tira. Uh, Elizabeth se está poniendo dura, ¿eh? Nada, por aquí. Naranja. Mira. ¿Qué has hecho, Elizabeth? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está el tendero? Ahí va. Vámonos, vámonos. No. Aquí no está. Vale, la siguiente tienda. Discos Rapture. Venga, Discos Rapture. ¿Qué es por aquí? Ahí está. Una tienda de discos. Entremos. Hablar con el dueño de la tienda. ¿Has visto el bomboncito con el que he entrado? Bueno, pues trátala como a una reina, amigo, y te compensaré por ello. Por supuesto, ahora mismo. Vale. ¿Qué es esta pieza? Es de Trenet. Pero interpretada por el señor Reinhardt. Vamos a pasar. Bien. Vale. Buscamos la máscara. A ver, a ver, a ver. Mira. ¡Mierda! Vale, aquí no hay nada. Voy a ver si por aquí... Vacío. Vacío. A ver, la caja fuerte. Nada. Nada. ¡Ey! Registrar y quitar. Vale. Caja vacía. If. Vale. Ya os explicaré más adelante que es el if. Vale. Pues... Espacio. ¡Qué gran doblaje tiene este juego! Es simplemente maravilloso. Vale. Nos queda la punna del artista. Nos queda un sitio. ¿Y si resulta ser infructuoso? ¿Los haremos ese cuento en su momento? A ver, a ver... Por aquí. La punna del artista... Ahí está. Artist struggle. Vale. Pues aquí suena una música de fondo que también me hizo saltar una reclamación. Tela, ¿eh? Eh, amigo. ¿Quieres ayudar a la damita? Sí, por supuesto. Vamos. Es interesante, ¿verdad? Es un Sander Cohen original. Lo llama miasma. Sander Cohen. Lo siento, pero sé muy poquito de arte. Suena una música de fondo. Pues esa fue una música de fondo la que me la lío. Uf. Cuidado que hemos bebido mucho. ¿Dónde esconderá esa caja? Unos segundos para tranquilizarnos. Que con el alcohol se nos va la vista. Una caja, una caja, una caja. ¿Será esta? Bien. Tenemos la máscara. Volver a Cohen. A ver, hay algo más por mirar por aquí. ¡Uy! Salgo medio trompa aquí. Se me va la cabeza para todos los lados. Qué bueno, tío. ¿Y este? Por favor, es tan hermoso. Me ha dado mucho en lo que pensar. Venga, vámonos, Elizabeth. Me siento un poco extasiada. ¿Le importa si regreso mañana a que me siga enseñando? Estaré aquí. A su servicio. Perfecto. Bien. ¿Has encontrado esa máscara? No, 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 no. Mejor que volvamos donde, Cohen. Y... Vale, volver al club de Cohen. Por escaleras abajo. Venga. Rápidamente. Cuidado. Cuando hace autoguardados, el juego tiene como unos pequeños palos. ¿Eh? Gracias de eso, mi madre. Cohen, Cohen, Cohen. ¿Dónde estás? Cohen, Cohen. Eh... ¿Le manda por aquí? Cohen. Vale. Bueno, hemos llegado a este punto. Aquí ya supuestamente no tendremos problemas de reclamación de copyright, así que... La música a tope. Vale. Llamemos a la puerta. Entremos. Ah, muy bien. El señor Cohen espera que participen en su función. ¿Y quién es ese tal Cohen? ¿Algún personaje de Lampa? Peor aún. Es un artista. Un artista que secuestra niñas. La musa de Cohen es un poco más variada. Conozco a los de su calaña. Se les mete una idea en la cabeza y se acabó la conversación. No importa quién resulte herido. Venga, pasa tú primero, Elizabeth. ¿No? Vale. Vaya fiesta privada más extraña, eh. ¿Dónde me he ido a meter, eh? ¿Eh? 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 Bueno, ahí está el trastornado de Cohen. Ya lo conoceréis cuando traiga el primero al canal. Está hecho polvo este hombre. Ahí lo tenéis. Al espíritu de lo eterno. Venga, te sigo. No. ¿Por qué falláis de esta manera? ¿Para volcarme delante de mi musa? Nadie se burla de mi musa. ¿Qué está haciendo el trastornado este? El sander, por el amor de Dios. Nadie se burla de mi musa. Sacadlos de aquí. Mi lienzo no puede tener ni un fallo. Madre mía, que tres cocios le faltan a este hombre. Vamos a hablar con él. ¿Quién eres? Me llamo The Wit. ¿Es eso cierto? Vaya. Este está como un quesito. ¿No está como un quesito, señores? Tengo que hacerte más preguntas. Preguntas, sí. Sí. La naturaleza del hombre consiste en preguntar. La del artista consiste en responder. No has visto. No es verdad. Los artistas vemos más que la mayoría. Eres más de lo que dices ser, ¿verdad, pequeño pajarito? ¿No es así? Ten cuidado con esta, The Wit. Te llevará donde no quieres ir. Pero sé que la chica de la foto es importante para ti. Hay tantas niñas que se escapan volando. Sé dónde está la chica. Y os enviaré con ella. A cambio, lo único que os pido es... Un baile. Un baile. Un baile. Veo algo en vosotros dos. El arte descubre los artificios. Enseñadme quiénes sois. Y yo os enseñaré dónde necesitáis ir. Escucha, Coen, pedazo de hijo de... Señor The Wit. Baila, baila, baila. Baila, baila. Venga, vamos, bailar. Me estremezco al pensar con qué más quiere que le paguemos. ¡Fitch Patrick! ¡Belleza y dolor! ¡Tan indisolublemente juntos como el nacimiento y la sangre! ¿Qué crees que hacen los clientes de Coen con las niñas? ¿Acaso...? Pero estos tipos carecen del capital de gente como Ryan y Suchon. Menudo alivio. Ya has visto a esas Little Sisters, ¿estás segura? Pero si Suchon la hubiera, mucho lo habría sabido. ¿Cómo? Porque lo até a una silla y se lo pregunté. ¿Y? Durante 15 horas. No sé qué hacer contigo, The Wit. ¡Oh, no, 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 no! ¡Escucha, no seguiremos! ¡Fitch Patrick! Veo sufrimiento en vosotros. Sé cómo prender una luz en vuestro lado. Y la polilla se convertirá en mariposa. Vaya, vaya, vaya con el cabronazo de Coen, ¿eh? Es un tío del que no te puedes fiar para nada. Ya nos lo ha liado y nos ha tirado por ahí a algún sitio. A ver dónde aparecemos. Señor The Wit. Señor The Wit. Señor The Wit. ¿Estás bien? Estoy bien. Soñabas y repetías el nombre de tu hija, Sal. No es mi hija. Pensaba... Dolor y belleza. Para un artista son como padre e hija. ¿Coen? Te envío en busca de tu... cría. No hace falta que me des las gracias. No creo que te vaya a gustar lo que encuentres. Estamos en un ascensor, quizá. Fontaine. Mira. Los almacenes Fontaine. Ryan los hundió hasta el fondo. Pero ahora son una prisión. ¿Por qué enviaría a Jiko en Asali? No lo sé. Todo el mundo tiene necesidades. Yo solo doy un servicio a aquellos que son capaces de pagarlo. Encontrarás a tu pajarillo en el departamento de artículos para el hogar. ¿Cuántas personas se supone que Ryan tiene encerradas en ese lugar? Las suficientes. Fontaine había reunido algo parecido a un ejército. Ahora están ahí abajo recombinados y como chotas. Muy bien. Hay un muelle ahí delante. Hay que ser un hijo de puta muy frío para hacerle esto a alguien vivo. ¿Qué es eso? Un panteón marino. ¿Has leído tu contrato de residencia con Ryan Industries? A perpetuidad. Estamos todos enterrados en el mar. No te confíes. Abre bien los ojos. Vamos a ver. Buscamos munición porque tenemos tres disparos solamente. Con esto no hacemos absolutamente nada. Parece que hay provisiones por aquí, señor Dewey. Munición para el cañón de mano. Descargamos. Si no te importa, vamos a dejarlo en señor Dewey. Elizabeth nos acompaña. Cuidado con los vayos, eh. Eso es. Nos proporcionará munición y nos ayudará en los enfrentamientos que tengamos. A ver. Fiambrera. Dinero, lataraludias. Muy bien. Ya sabéis que el cañón de mano es una de mis armas favoritas, eh. Unos tiros que pega. Vale. Vamos a ver por aquí. Armario. Dinero. Bien. Munición para el cañón de mano y medicinas. Bueno, pues si no conocéis la serie, la barra roja es la barra de salud y la barra amarilla es el escudo, eh. Bueno, 82 monedas. Cuidado con los trastornos que nos aparecen aquí, que la gente ha estado aquí encerrada mucho tiempo. Se ha vuelto muy violenta, eh. R2 para disparar el arma. L2 para usar un plasmido. Ver menú de opciones para verte los controles. Por eso voy a ir. A ver. Espera un momento. Opciones. Eh, mando. A ver. Eh. Vamos a ver. Disparar el arma. Cambiar de arma. Disparar plasmido. Y menú de plasmido. Vale. Suficiente. Vale. ¿Qué tengo ahora mismo? Beso al diablo. Y posesión. Venga, pues beso al diablo. Vamos a ver. Lo que pasa es que las voces en este juego son de cacharros electrónicos que tienen voces. Ahí arriba. Vamos a echar otro vistazo. Quizá podamos encontrar algo que nos ayude a pasar por ahí. Hemos conseguido if, que el if nos, eh, es la barrita que está abajo en la esquina inferior izquierda, es el número, esos cuadritos, esas pequeñas casillas, es el número de veces que podemos usar el plasmido. Vale. En este caso ahora mismo lo tenemos a tope. Podríamos usar beso al diablo hasta cuatro veces. Mira lo que tenemos aquí. El garfio neumático. ¿Un gancho aéreo? ¿Un gancho aéreo? ¿El garfio neumático? Los chavales lo usan para ir por los carriles neumáticos. ¿Garfio neumático? Constantes y variables. ¿Constantes y qué? No importa. Vale. ¿Esta puerta se puede abrir? ¿No? Mira, ahí hay algo. Caja de caramelos. No hay nada más. No, no me he dejado nada. Solo tenemos ocho disparos del cañón de mano, eh. Ojo con esto. Cajamos con el garfio. Tito garfio se ha atascado. Señor de Witt, se acerca a alguien. Aquí algunos trastornados de los que hay. Muy bien, he arreglado el garfio. Perfecto. Estas con nuevas canciones son muy personales. No puedo ir un tentado. Ana. Señor de Witt, mira. Mira qué. Artículos para el hogar. Es donde Cohen ha dicho que estaría salido. Los tres edificios están comunicados por trasvías. Debemos procurarnos uno. Suponiendo que aún funcione. Optimismo, señor de Witt. Mira, una bolsa. Ayuda en situaciones como esta. Un millo que me llevo. Me voy a vender. Dinero. Llegará hasta el tranvía. Muy bien. Vale, nada por ahí. Bueno, toquemos el elevador. Pulsa el botón. Eso es. Vamos, Elizabeth. ¿Cuándo viniste a Raptor? Sería por el... Dios, supongo que el 51. No. El 48. Es una gran diferencia. El tiempo. La vida que llevaba antes. Todo se vuelve como borroso. El 49. El 49 seguro. Maldición. Estás hecho polvo, señor de Witt. Estate atenta. Por si aparecen más explíces, nos pueden hacer cosas peores. Pajaritos. A comérselo todo. Os sentará muy bien. Vale. Vamos a hacer que nos hagas guardado. ¿Qué os pasa? ¿Os creéis que es veneno? Despacio. A ver que no nos ha visto. Cuidado. Hay otro ahí. ¿Qué pasa? No me siento limpia. ¿Debería bañarme de nuevo? Llegaré tarde. Pero tampoco puedo ir sucia. Me preocupa más ese. Voy a ver si puedo acabar con esta. Sin que me vea. Toma. Uf, que tienen mucho ojo, eh. Se te echan encima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor de Witt. Mira. Bien, ahí está el tranvía. Es Splinter no tuvo problemas en congelarse antes un camino para él. Seguro que estará encantado de hacerlo para nosotros. No me cabe duda de que serás persuasivo. No, 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 no. Uf, es que me gusta mucho darle al alpiste. Uf, se nos va, se nos va. Vamos a ver. Ahí no va. Por aquí. Esa caja nada. Esa otra tampoco. Vale, a ver. Recuerdo que si cambiaba posición, podía utilizarlo en las máquinas. A ver, botiquín. No necesito. If, 67 monedas. Tengo 111. Munición para el cañón. Sí, voy a comprar. 12 de 12. Estupendo. A ver si encuentro algo de If por ahí. Visita. Rastura. Rastur. Congelada. Bueno, bien. Hielo. Deberíamos buscar a nuestro nuevo amigo aquí. Mira, está en la última planta. Última planta. Vale, voy a coger dinero. Rastur sobre hielo. Sí, bueno, congelada se puede decir. Vale. Al final nada más. Tapapelera. Vale. Y ahí tenemos otra papelera tirada. Mira. Allí hay algo interesante. Objeto de equipo. Se tiene que poder entrar por algún sitio. A ver si hay algún gancho o algo. Nosotros pedimos... Por ahí. No hay ningún gancho. Es un elevador. Bueno, a lo mejor luego podemos hacer ahí. Sigamos mirando. Cerradura, ¿no? Cerrado, maldita sea. Déjame ver eso. Cerradura, Elizabeth. Esto avanza muy lento. Podría abrir esto con una canzúa. Genial. ¿Dónde aprendiste eso? Es algo que aprendí hace mucho tiempo. Escalera, saltes a dos. Tu amigo deja un buen rastro. Vale. Para poder avanzar necesitamos... Ese extraño poder que tiene el explícer que hemos visto antes que congelaba todo. Y ese explícer ha subido arriba. ¿Qué pasa? Elizabeth. ¿Qué pasa? Bueno... Vamos a poseer a un explícer. Y que se peguen entre ellos. El de la caja, porque no son... Eso es. ¿Dónde nabas? ¡Chusqueta! ¡Chusqueta! Perfecto. Los disparos. Nada. ¿Qué pasa hay por aquí? Vamos. Muñeca. Nada. Nada. ¿Ya está? Eso es. Precisa una ganzúa que no tenemos. Hay que buscar gazugas para poder abrir el suelo. A ver si por aquí hay alguna. Muñeca. Sonreguera. Dinero. Munición para caer en la mano. Más cositas para vender. Nada de la basura. Vale. A ver. La mayoría de enemigos han venido por ahí. Voy a mirar aquí arriba. A ver. Vale. Y por ahí continúa. Espera. Antes de seguir subiendo la escalera... Vamos a terminar de probar el piso abajo. ¿Esto? Mira. Esta bolsa. Naranja. Nos da salud. Estamos llenos. Vale. Nada por ahí. Vaya. Pues parece que es por aquí. Y esto viene a dar... combustible. Cuidado. Una torreta. Cuidado. A ver. A ver. Aparte. Elisame. Tranquila. Tranquila. Vale. Tecnología confirmada. Vale. Mira. La ganzúa. Ja ja. Ahora vamos a abrir esa puerta. A ver. Déjame pasar. Condenado. Mira. Mira el equipo. El equipo de ropa especial que te concede capacidades extraordinarias. Solo puedes llevar cuatro prendas a la vez. Una de cada tipo. Nuevo pantalón. Sanguijuela asquerosa. Recuperas algo de Yves cuando usas un plásmido para matar a un enemigo. Pues lo equipamos. Estupendo. No es seguro. No te se enteras. Lo pasito. Vale. Dinero. Dinero. Café. Ah, por ahí. Vale. Aquí hay algo. Mierda. Me queda sin munición. Menos mal que he tenido el gancho para golpear. Un disparo, eh. A ver, aquí hay cositas. Branding. Más salud. Menos Yves. Cada vez que cogemos una bebida alcohólica nos da algo más de vida. Pero nos quita Yves. Ahora mismo no me interesa. Vale. Hay por ahí algún enemigo, eh. Esta billetera. Un diario bravo. Ryan, maldito seas. Mira que dejarme aquí para que me pudra. Vale, firme el contrato. Ayudar a convertir Fontaine en una prisión. Diez días, muchas prisas. Todo de cualquier manera. Justo antes de traer a los prisioneros, con una de nuestras toletas de mierda, boom. Las dos rótulas. Gracias. Ahora estoy un viciado obterrado en una prisión y rodeado de locos de atar. Ni siquiera me han pagado, pero no me importa. Solo quiero que me saquen de aquí. Muy bien. Vamos a ver si nuestro amigo tiene algo. Eh, eh, eh. ¿Enemigos? ¿Dónde, dónde, dónde? Toma. Eso es. Uf. Dos disparos. Hay más enemigos, eh. Cuidado. Muy pronto. Todo volverá a la normalidad. ¿En serio? Vaya. Menudo beso. Me tienes de ver. Recuerda, Mary. Dar el consejo tan solo de ánimos a los padres. Eh, Mary. Vale. Voy a ver si por aquí sorprende alguno por la espalda. Si es que hay alguno. No. Parece que los amigos que había están liquidados ya. Mira ahí arriba. Sí, efectivamente. Veo el gancho para columpiarme. Pero, de momento, vamos a abrir, ya que tenemos ganzúas, la puerta de abajo. Que en este juego hay que explorar mucho, mucho, porque hay muchas marcas. ¿En serio? Y explorar tiene su recompensa. Ya lo tienes. Perfecto, Elizabeth. El pan de cada día se llama así este sitio. Es una especie de restaurante, quizá. Más salud, menos if. No. No me interesa. Vamos a... Ay, no tengo para usar posesión. A ver si alguno de estos tiene algo de if. Mira, mira, mira. Ametralladora Thompson. Pacha, pacha, pacha. Vale, genial. Necesito if, eh. Urgente, además. Munición para... Vale, ahí abajo hay enemigos. Mira, 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 mira. Me veo infusión. Aumenta la salud. Aumenta la capacidad de escudo. Aumenta la capacidad de if. Perfecto. Tenemos cuatro barras. Y un poquito. Más salud, menos if. No, no me interesa. Dispárale. Dispárale. Bueno, los enemigos que están poseídos con el plasmido posesión, después, cuando se pasan unos segundos, vuelven a estar hostiles contra nosotros, eh. Más adelante, si mejoramos el plasmido, lo que podremos hacer es que ellos mismos se suicide una vez que termina la posesión, eh. Más salud, menos if. No, no me interesa. A ver este. No tiene nada. ¿Qué ruido suena por ahí? Es que hay obras, chicos. Voy a cerrar la ventana. Hay obras. Cerca de mi casa. Vale. Aquí no hay nada más. A ver la torreta. Munición para metrañadora. Estupendo. A ver, por aquí. Menos salud, más if. No, no me interesa. ¿Esto qué es? Patatas fritas. A ver. A ver que no hay nada más. Mira, aquí hay un tipo. Vacío. A ver, poquito. De vino. Nada, por aquí. A ver detrás de la barra. No tengo explicación. Hay algo por aquí. No, pero hay esto. Como chaleco, trampa mejorada. Las trampas de plámido son más potentes y cuestan menos if. Me lo equipo. Vamos a entrar en el menú para ver qué equipamiento. Mira, sombrero. Tenemos el sombrero básico. No hemos conseguido ninguno todavía. Esto es chaleco. En chaleco tenemos trampa mejorada o la camisa básica. Bueno, pues trampa mejorada. Esto es... ¿Qué tipo de objeto es este? Ah, pantalón. Vale. Las anguijuelas querosa. Y en las botas tenemos las botas básicas. Bueno, las piezas de equipo se van consiguiendo poco a poco. Ya sabéis. Bueno, pues todo visto por aquí. Aquí no hay nada más. Vámonos. Este sitio. A ver. Algo me ha detectado ahí. Cerveza. Más salud. Menos if. No. Estoy lleno. ¿Eso qué es? Dinero. Caja de whisky. Cuidado. Viene alguien. Están ahí fuera. Despacio, despacio. No esperes que yo te guíe. ¿Eres un niño caprichoso? ¿No regalarías ni tu muñeco más feo simplemente porque es tuyo? Vamos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? Ah, ahí arriba. Ah. Cobardes. Toma. Llega tiros. ¿Alguno más? Ah, ya. Me quedé sin munición. Toma. Eso es. Ataca. ¿No hay enemigos? Sí, ataca ese. No te la aguantan. En cuanto te dé la vuelta y se te vaya el efecto, te pongo un tiro a la cabeza. Vale. Vale, por aquí. Cinco disparos de la atanadora, eh. Tela. Muy, muy limitado, vamos. Allí brilla algo, eh. ¿Qué es eso que brilla? Sardinas. Gonzúa. Bueno, y un poquito de champán para celebrarlo. Vale, a ver. Dinero. Ya sabéis que la bebida es alcohólica, nos dan salud, pero nos quita Nif. Vale. No podemos abusar de ellas. Lógicamente. Esta papelera. Vale. Bueno, pues lo tenemos por aquí como es. Bueno, amigos, pues buen punto para dejar antes de saltar por el gancho. Buen punto para dejar el primer episodio de este nuevo estreno en el canal. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echaros unos minutillos. Os mando un saludo. Ya sabéis. Nos seguid moviendo por el canal. Cuidado mucho. Gracias.